Esta foto muestra una hazaña perfecta, en la que asalta un sistema imperfecto, algo que nunca antes jamás se había visto, e imposible de repetir. Esta historia es de Nadia Comanech. Para ello, hay que situarnos en los Juegos Olímpicos de Montreal, de Canadá, de 1976. Una joven atleta rumana de tan solo 14 años de edad, quien consiguió un 10 perfecto en barras asimétricas de gimnasia artística. Algo nunca antes conseguido por ningún atleta, pero uno no fue suficiente, sino que logró un total de 7 calificaciones perfectas, lo que le llevó a conseguir la presea dorada en el All Around de barras asimétricas y en la viga de equilibrio. Cuando el marcador decía 1.00 parecía un error, pero después anunciaron que era un 10 cerrado, siendo así el primero de una justa olímpica. Previo a los Juegos Olímpicos, Omega, empresa encargada de fabricar los marcadores, le habría advertido al COI, al Comité Olímpico Internacional, que sería pertinente cambiar los relojes, porque era muy viable que ocurriera algo así, un problema de que alguien iba a tener un 10 cerrado. Luego de que en marzo lograra un 10 en la Copa Americana de Hipnasia del Madison Square Garden, Nueva York. Pero el comité dijo que sería imposible que pasara lo mismo, pero no contaban con la astucia de Nadia. En 1984 se retiró de la competencia activa para convertirse en entrenadora de Rumania y tiempo después de Canadá. En su palmarés están colgadas 9 medallas de oro, 4 del Campeonato Olímpico Mundial y 12 del Campeonato Europeo. Actualmente está involucrada en federaciones y asociaciones deportivas entre Rumania y Estados Unidos. Si te gustó lo que acabas de ver, aquí te dejo el episodio anterior, pero si buscas otro contenido, aquí te dejo este otro.